El futuro es tuyo, para el tiempo En 20... Bolivianos, be like Caballeros y las inexistentes damas que están viendo esto sean bienvenidos Hoy vamos a ver videos fuera de contexto Reaccionando genéricamente porque no tengo mas ideas Y necesito plata El mismísimo c***o se buggeo, parece Cyberpunk 2077 Recall of all 2004 cars containing neckbelts The neckbelts introduced last month in an attempt to reduce head injuries Have been found to cause crushed tracheas, severe spinal damage and violent decapitation Hi dad No No Hi dad American Automotive No Me pasa eso y me hago c***o Me hago c***o Do the dab on the furry haters, sure Agh El hostiazo que se pegó fue tan monumental que hasta rompió el avatar No Subtitulado Ay concha tu madre O Epico momento cristiano wey Hombre en las Cabernas descubre el fuego 400.000 años atrás ¿Por qué hay un Pikachu? Y semeándose ¿What? ¿What? ¡Me va a quemar la pieza, hermano! ¿Juan? ¿Eres tú? ¡No! Despite his criminal mind, this man is behaving well His reward is the canoe ¿Por qué? Miles de niños inocentes asesinados por este horrible criminal Y su recompensa es una canoa ¿Qué está haciendo? ¿Una roca? No se permite chupar pene en la liderería Jugadores de Free Fire tienen una difícil tarea por delante Ah, no, disculpen Eso implicaría que un jugador de Free Fire va a la biblioteca Ignoren a mi amigo Se hypeó un poco cuando hizo el tiro ¿What the fuck? Se convirtió como en Foxy el cuero ¿Quién se quedó dormido así, güey? Es oso, güey El saco de güey ¡Ahhh! ¡Andale hace así a la cámara! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Bien será feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Te amo internet! ¿Qué, qué, qué vedan las mujeres de los hombres? ¿Qué? Feminista virgen alegando de los hombres versus chat basado queriendo una hamburguesa de queso No, no, no era tan chistoso, pero me dio mucha risa suficiente de weas sin contexto Voy a meterme dos segundos a Tik Tok 9.099 más 1 9.099 más 1 10.000 9.099 más 1 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 2.000 Educación Gratuita Y de calidad en Chile Ahora ya, por favor ¿Qué es esta mierda? 9.099 más 1 9.099 más 1 ¿Por qué 2.000 weas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste que eres 2.000? ¿Cuál? 9.099 más 1 9.099 más 1 9.099 más 1 10.099 más 1 10.099 más 1 Bueno ya basta de imbecilidades y tenemos el momento sponsor Muchas gracias Joy Boy Los chinos graciosos parecidos a Aliexpress Una de las cosas que me mandaron fue al SUS OOOOOOOH 20 10 la p*** madre Va a mi otra colección de SUS ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Ah, la p*** madre se me cae Tetas Para que vean los basados que son Me mandaron a Nami de One Piece Con los tremendos melones para... Que no me fracture la muñeca de tanta paja Por último tenemos esto de aquí Ya basta Mi sanidad mental no puede más Bueno esto es una lamparita que se ilumina con RGD Ya se las voy a mostrar Joy Boy es una gente que compra cualquier producto de las grandes tiendas chinas Y te los lleva a tu casa Simplemente te metes a alguna de esas páginas Te copias el enlace del producto que quieres Y lo pegas en la página de Joy Boy Una vez que vas a la pantalla de pago Te calcula el costo de envío Pero ojo que se refiere al costo de envío Hacia las bodegas de ellos Después tienes que pagar otro envío hacia tu domicilio Ya que ellos primero tienen que ir a buscar tu producto Pero son como 2 dólares el primer envío Así que como que da un poco lo mismo Y después simplemente tienes que tener harta paciencia Porque se demora un poquito más de un mes En que te lleguen las cosas Actualmente tienen una extensión en Chrome Que te ayuda a comprar de manera más fácil y directa Ya saben que comprando en Joy Boy O apretando el enlace Ya me están ayudando un montón Para futuros videos y todo eso El poder de la ciencia El último hará que se te caiga la mandíbula No tires el chicle terminado Apriételo en forma de cono Cuando el chicle no está mirando Aplástalo con un coco Y el coco está perforado ¿De dónde saca un coco? De los fluidos no newtonianos Envuelve y conecta dos llaves con un alambre fino ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? Poner una tira de papel ardiendo en un vaso Bueno me recomendaron pura mierda un tiktok Así que yo me largo Cinco razones para salir conmigo Serás la persona guapa de la relación No Veremos anime juntos Te haré dibujitos Sé cocinar Y no es mentira Te voy a etiquetar en imágenes de Michi Para la gente que me sigue en mi otro canal de Youtube Hice un video no de él Pero de alguien Yo creo que incluso peor que él Despiértate cosita bonita Tienes que salir al mundo a brillar Eres bien hermosa Y tienes que hacer tarea ok Y portarte bien Y decirle a tu mamá Y a tu papá Que lo quieres mucho Y conquista el mundo Te adoro bebé Eres la más chima Ok memes de mi discord Por favor no me defrauden Ya cagaron poreros Ahora le mandan saludos a la abuela coco de mi parte Agarra con todo cabros Y salieron Moku Bienvenidos a Latinoamérica So dream big, if you can hack The future is yours for the taking Bolivianos be like Cuando llueve su país Boliviano nuevamente Yo me a ¿Qué? No bueno, me gustó Me gustó el trailer de Latinoamérica Qué hermoso continente para vivir Bueno gente, fue un video de Lord Con reacciones genéricas, no sé qué esperaban Este canal ya está en decadencia Mejor vayan y suscríbanse al nuevo canal Ahí sí invierto dinero en los videos Así que Que miran hijos de su Ya larguense de esta we